En el desarrollo de los planes focalizados para la reducción del delito en todas sus modalidades, unidades policiales pertenecientes al modelo nacional de vigilancia comunitaria por cuadrantes, mediante oportuna información del sector comercial en el municipio de Bosconia, lograron capturar dos hombres, ingautar dos armas e inmovilizar una motocicleta en esta localidad. Dentro de las labores de indagación, estas personas llegaron desde la ciudad de Barranquilla en una moto y estarían merodeando el sector productivo de este lugar, lo que alertó a los habitantes de esta zona quienes activaron las líneas de atención para identificar estos ciudadanos. Teniendo presente esta información, se inicia la búsqueda de los sospechosos quienes fueron ubicados en la carrera 18 en plena vía pública del barrio El Carmen, los cuales fueron interceptados de forma inmediata. Al realizarles un registro a persona, el señor Carlos Andrés del Chiaro, de 24 años, residente en el barrio Jerusalén de Barranquilla, se le halla en su poder un arma de fuego tipo revólver calibre 22 milímetros con dos cartuchos para el mismo, quien era el conductor de una motocicleta. Asimismo, se realiza la plena identificación de Carlos Andrés Rambal Velásquez, residente en el barrio Las Nieves de la ciudad de Barranquilla, el cual portaba un arma de fuego tipo revólver calibre 38 milímetros con seis cartuchos para el mismo. Al momento de solicitarles los documentos de las armas, no presentaron ninguna clase de permiso. Por lo anterior, se les hacen saber sus derechos como personas capturadas por el delito de fabricación, porte y tráfico de armas de fuego y o municiones. Estos fueron dejados a disposición de la Fiscalía en turno, a quienes en audiencia de legalización de captura e imputación de cargos les ordena la medida de reclusión en centro carcelario. Ricardo Rojas Osorio, elegancia y exclusividad. Eso nos hace diferentes. Moda masculina y femenina, confeccionada de forma exclusiva. Ricardo Rojas Osorio, confección y elegancia.